Una noche más, sentado en este bar, mirando las burbujas y la blanca esquina. De aquella novia que nunca te abandona, comentando mil bobadas con gente como tú, como tú. Montañas de problemas, bromas o dilemas, no alejando por mis venas, convertidas en alcohol. Lágrimas cayendo, sonrisas, floreciendo todo esto y más. Lo podrás encontrar. Lo podrás encontrar. Lo podrás encontrar. Lo podrás encontrar.